Recuerdo aquella noche Cuando tus ojos brillaban No sabía si era la luna O el brillo de tu alma Recuerdo aquella sensación Cuando cogiste mi mano El sol no quería salir La luna no quería dormir Las estrellas volaban Tenían sus lágrimas Era hora de llorar Era tiempo de soñar Porque el amor Era puro como el agua Tan puro como el agua Quien quería dormir Era tiempo de sentirte Tenían sus lágrimas El amor era puro como el agua Tan puro como el agua Quien quería dormir Era tiempo de sentirte Tan cerca de mí No pude mirarte a la luz ojos, si era la reina del lugar, y solo me conformaba con la brisa de tu cuerpo, tan tierno, parecía un sueño, porque mi amor era puro como el agua, tan puro como el agua, quien quería dormir, era tiempo de sentirte tan cerca de él. Oh, era puro como el agua, tan puro como el agua, quien quería dormir, era tiempo de sentirte tan cerca de él. Oh, era puro como el agua, tan puro como el agua, tan puro como la frontera, Gracias por ver el video